La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que en este espacio, desde hace más de 11 años estamos tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina de cómo hacen, cómo trabajan los maquiavelitos, de onda por supuesto que no son otra cosa que asesores de comunicación, encuestadores, estrategos de empresarios, de políticos y que logran ese milagro como decimos nosotros, el milagro de transformar la opinión pública y yo te propongo que te quedes a esta Hora de Maquiavelo porque vamos a charlar con uno de los publicitarios de la campaña uno de los que hizo, yo diría una de las campañas más lindas pero claro, con una pregunta fundamental, una pregunta tremenda para esta campaña electoral los spots que nos entretuvieron durante 15 días sirvieron para algo, porque salió todo al revés los mejores spots, por la factura digamos, eran los de Cristina muchas críticas por los spots de masa, pero ganó masa en esta Hora de Maquiavelo volvemos a un tema recurrente a veces, algunos dicen cansativo, pero que yo creo que les llegó el momento el silencio de los empresarios llegó el momento donde algunos empiezan tímidamente a hablar el alcalde porteño Mauricio Macri la semana pasada les recomendó a los empresarios que empiecen a decir las cosas es un gobierno que demuestra paso a paso que avanza sobre todo lo que puede sobre la iniciativa privada además de llevar una economía que solo genera desconfianza y en la que nadie invierte y los dólares únicamente tienen una sola ruta que es evidentemente hacia afuera bueno, es la hora de que los empresarios hablen se queden callados o que planteen cómo tendría que conducirse económicamente la Argentina para no volver otra vez a una frustración tipo como la hiperinflación del 89 o como la debacle del 2001-2002 llegó el momento, vamos a hablar con un experto alemán que conoce muy bien cómo comunican las empresas alemanas y conoce perfectamente los problemas que tiene la Argentina no te vayas La Hora de Maquiavelo Auspicia este programa LAN El encanto de volar Preparate para ver un parque centenario totalmente renovado Hay un nuevo parque centenario venimos también a disfrutarlo Créditos Pymes ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0-822-20400 Ya conoces tu ciudad ahora conoce tu banco Banco Ciudad te quiere ver crecer Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos Para más información llama al 4-800-977-000 o www.cuidalotuyo.org Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos Dicasa Con tecnología, confiabilidad y calidad certificada Construimos un mejor futuro Desde hace 45 años Dicasa genera las obras que el país necesita para crecer La Hora de Maquiavelo Usted está viendo a Peter Behrens El hombre es alemán Fue hasta ahora el director del programa de medios de la fundación Adenauer que es la fundación vinculada al partido de Angela Merkel de Alemania a la democracia cristiana y se está por volver a Alemania pero después de haber estado como 3 años en Argentina 5 5 años en Argentina Ves lo que está pasando Yo quiero hablar con Peter Behrens sobre cómo ve este silencio de los empresarios que ahora por ahí están empezando a romperlo algunos tímidamente pero cuando vos escuchás que la presidenta en un discurso oficial y frente a cámaras dice que la Argentina por las reservas que tiene está mejor que Canadá y Australia o que la ministra de industria dice que la industria argentina está mejor que la de Estados Unidos ¿Qué sentís? Desde el punto de vista de la comunicación ¿Qué significa eso? Un autogolazo Lo que me sorprende es justamente eso porque en principio uno como observador de fuera creo poder decir que la presidencia de Kirchner y no solamente habló de Cristina sino también de Néstor se destacó por manejar el tema de comunicación relativamente bien independientemente o sea, viéndolo desde un punto de vista técnico digamos independientemente si uno coincide o no con los planteamientos políticos Con resultados Sí o sea, comunicacionalmente con criterio con una visión estratégica hasta cierto punto por lo menos pero sí con una visión digamos de saber cómo se comunica con eficacia pero obviamente este tipo de llamaría exabruptos incluso creo que le van a costar el sueño a más de un consultor de la presidencia misma O cuando Cristina después de las elecciones dijo pero ganamos en la Antártida Sí, por ejemplo también otro sí con todo respeto Uno se ríe pero yo me imagino que el gobierno digamos perdió el rumbo en materia de comunicación ¿no? No sé si perdió el rumbo pero lo que sí es que uno la percepción que uno tiene por lo menos la que yo tengo es o una de dos que hay desesperación y que la disciplina se perdió o sea que el libreto ya no se respeta que puede haber libreto pero que ya no se está respetando o sinceramente de que eso sería peor de que el libreto ya no existe de que cada uno va por su lado en ambos casos no habla de digamos una cierta tranquilidad o firmeza en cuanto a o soberanía mejor dicho en cuanto a plantear qué es lo que cómo se enfrenta a esta situación ahora ¿no? ¿no te sorprende que la presidenta y esto no es de ahora esto es desde que asumió Cristina la cantidad de actos no siempre cadenas porque cadenas cadenas realmente habrá ahora una vez cada tanto ¿no? bajó la intensidad de las cadenas obligatorias de televisión pero ¿no te sorprende esto de que la presidenta está todos los días frente a la televisión en actos con público que es digamos son sus propios funcionarios o sus gobernadores digamos ¿no? ¿esto lo hace Angela Merkel regularmente? a ver obviamente es un instrumento recurrente de cualquiera que sea en el ejecutivo pero es la dosis puede ser demasiado si se ¿cuántos actos de ese tipo digamos con discurso y con público digamos bueno en el caso de Cristina que al principio era un público digamos de militantes ahora se reduce más bien a un público en general de funcionarios ¿cuántos actos hace Angela Merkel? porque lo de Cristina realmente es todos los días y no sé si algunos días dos por día claro es difícil comparar porque en ese sentido aunque Angela Merkel haga muchos actos no quiere decir que de esos se informe porque ella no puede obligar a nadie que se informe de hechos no lógico lógico de hecho hay que reconocer que los actos los transmite fundamentalmente o los noticieros o si no los transmiten en vivo los canales afines lo que pasa es que cuando uno va haciendo zapping son tantos los canales afines al gobierno que parece una cadena exactamente entonces por eso digo es un poco un tiro que se va por la culata porque igual que con las cadenas llega un momento en que hay hastío en que hay en que ya la gente se empalaga con verla cada día pero bueno es a lo que me refiero me remito a lo que decía antes que es parte de una disciplina saber qué dosis de qué le vamos a dar a la audiencia podés hacer cadena podés hacer un poco de actos podés hacer un poco de notas de prensa podés hacer muchas cosas pero si exagerás de una de los instrumentos llega un momento en que la audiencia que más lo ve obviamente se empalaga llega a hartarse si yo incluso hasta me pregunto si alguno no se preguntará cuando prende la televisión y todos los días a la tarde está Cristina hablando a veces dos horas hablando dos horas si se preguntará che esta gente bueno porque es Cristina y también todo su gabinete que está ahí delante trabaja alguna vez pero bueno ¿cómo ves este silencio de los empresarios ante este avance impresionante? o sea desde YPF hasta bueno prohibirles a las empresas girar ganancias prohibirles comprar dólares prohibirles todo ahora el nuevo avance sobre LAN LAN que es de alguna forma la salvación de la Argentina porque ante los problemas gremiales los líos de aerolíneas argentinas tenés una opción para atraer al turismo para que vengan negocios vamos sobre LAN y dije ¿cómo ves a los empresarios? ¿no tendrían que decir algo? Y bueno es como decías es un tema que ya lo habíamos tocado varias veces pero no por eso deja de ser menos menos interesante y menos actual pero tengo que confesar que es una situación que no debe ser fácil como empresarios hay que admitir hay mucho miedo con razón obviamente y también está la situación de que especialmente en comparación ahora con Alemania y también con Europa un empresario acá está mucho más a la merced de embates políticos vengan del gobierno que en Europa o sea lo que son digamos todo lo que es los condicionamientos políticos tienen una tienen un efecto directo sobre los números directamente de la empresa no además está claro que más de un empresario que intentó alzar la voz tuvo después una inspección de la 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 la otra cara de la moneda es justamente el meter la cabeza en la arena y decir bueno no quiero tener nada que ver yo digo porque el resultado está a la vista o sea vemos que la Argentina es un país que se ha alejado totalmente de la economía de mercado o sea hoy Argentina es un país que está a la par de Venezuela en su afán estatizador el el producto bruto de el estado sobre el producto bruto en la Argentina es prácticamente el 50% yo creo que ni Suecia tiene tanto estado sobre el producto bruto como Argentina con la pequeña diferencia que en Suecia funciona todo y acá no funciona nada andó a un hospital en la provincia de Buenos Aires ni hablar y no son los empresarios los que tienen que defender ante la opinión pública bueno de que la iniciativa privada de alguna forma es la que hizo progresar al mundo y si la verdad que no no les correspondería en términos de función sino que simplemente por interés propio defender su negocio totalmente totalmente pero esto me lleva a un planteamiento quizá no quiero entrar en filosofías pero sí que me lleva a un planteamiento de que una posición de este tipo en principio implica tener una visión si se quiere del bien común y no solamente de la situación propia individual decir ah bueno si a mí me va bien o más o menos bien por ahí yo hago un negocio porque ese estado enorme que tiene el 50% del PBI también contrata muchos servicios de empresas que algunas están haciendo excelente negocio exactamente entonces el planteamiento de tener una visión de bien común por ahí organizarse con otros incluso competidores requiere también una cierta una cierta sí un cierto posicionamiento ante lo que es la sociedad etcétera yo digo porque en Alemania había algo parecido cuando después de la segunda guerra mundial los alemanes no la tenían muy clara que tenían que ir hacia un sistema capitalista que finalmente fue exitosísimo como lo fue en Alemania sino que medio como que después del nazismo la opinión pública alemana estaba medio como que bueno si no tenemos el nazismo tenemos el comunismo y estaban ahí y bueno vino Adenauer vino este ministro de economía Erhard del que una vez hablamos y trajo la idea de la economía social del mercado y hoy en Alemania a ningún gobierno se le ocurriría supongamos que algún día se va Angela Merkel y a ningún gobierno se le ocurriría ir y estatizar no sé bueno Lufthansa ya está privatizada pero reestatizar Lufthansa ir sobre las empresas extranjeras reestatizar absolutamente todo no lo haría porque la opinión pública no se lo permitiría y claro y no solamente es el tema de estatizar o privatizar sino que justamente la economía social de mercado tiene la suficiente flexibilidad para decir no no es lo que no es el nivel de estatización o privatización lo que hace que una economía social de mercado sea economía social de mercado sino que es el conjunto de condiciones macro ahí está el tema de seguridad jurídica etcétera etcétera que hacen que una economía social de mercado tenga una una básicamente una visión de equilibrio entre las partes entonces puede haber que en situaciones específicas se tenga que hacer una estatización pero acorde con la ley acorde con reglas etcétera etcétera y al revés en Alemania la educación es en gran medida estatal la salud pública es en gran medida estatal bueno el transporte el tren fue ahora privatizado pero pero las empresas alemanas son sumamente exitosas y competitivas y de alguna manera logran una 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 unión lógica entre el estado y el y el y el accionar privado la iniciativa privada acá en argentina la argentina realmente está yéndose por un rumbo rarísimo lo que le estamos haciendo a LAND por ejemplo y la señal que le damos al mundo incluso a los vecinos a Chile a Brasil porque LAND además de ser chilena es brasileña ahora es de un país en donde que te está diciendo a gritos no traigas un dólar claro sobre todo es la lógica medio rara decir bueno si ustedes quisieran sacar a LAND de ahí simplemente sean mejores la gente no va a volar con LAND y va a volar con Aerolíneas Argentinas no hace falta van a irse solos si quieren pero para eso van a tener que mejorar el servicio pero un poco volviendo a lo que íbamos con respecto a Alemania no entro tanto con Alemania como una especie de modelo como economía social de mercado porque el temor que existe o el peligro que existe si se puede decir es que a lo que es la economía social de mercado se la identifica con algo muy lejano como decir bueno esto en Alemania funciona obviamente pero aquí no va a funcionar independientemente de eso yo pienso que hay ciertas cosas que son parte intrínsele de la economía social de mercado pero que también podrían perfectamente y funcionan en América Latina podrían funcionar perfectamente hay un tema que creo que es muy importante que es el asociacionismo o sea tenemos en Alemania hay un chiste que dice que cuando dos alemanes se encuentran en el extranjero lo primero que hacen es una asociación entonces tiene que haber un documento firmado todo en regla obviamente en cierta manera esto corresponde a un cliché pero también es un si se quiere mito fundacional de la República Federal de Alemania porque nos fue muy bien con eso en el sentido que hubo una forma de canalizar colegiadamente intereses corporativos legítimos y al mismo tiempo tenemos un asociacionismo del otro lado o sea de parte de lo que son los sindicatos unos sindicatos muy fuertes el sindicato alemán es uno de los dos o tres sindicatos más fuertes del mundo pese a que ha tenido una crisis muy fuerte desde hace 10 15 años pero sigue siendo un sindicato muy fuerte y con bastante poderío en lo que es la opinión pública y en las grandes empresas los sindicalistas forman parte de la toma de decisiones totalmente existe una ley que incluso obliga a cualquier empresa por encima de los 10 empleados a lo que se llama un Betriebsrat el consejo de empresa si se quiere que son sindicalistas que participan de alguna forma en el directorio exactamente y que en ciertas incluso en ciertas tomas de decisión que afectan a los empleados tienen un veto incluso pueden vetar la decisión de la empresa en situaciones específicas o sea que y a pesar de eso las empresas en Alemania funcionan es más no solamente a pesar es interesante yo escuché hace algunos leí hace algunos años una encuesta que preguntaba hecha en Alemania que preguntaban a los inversores extranjeros especialmente a los americanos a los norteamericanos si cómo se sentían con esa ley porque había algunos que decían que era muy difícil invertir en Alemania había la mayoría de las empresas estadounidenses decía no invertimos a pesar de sino justamente por porque nos da seguridad porque sabemos que no va a haber un paro en una semana no nos van a cerrar la fábrica etcétera entonces eso nos da seguridad de inversión será un poco más difícil encontrar consensos pero una vez que lo encontramos ya nos dejamos nos dejamos tranquilos ojalá que la Argentina aprenda un poquito Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba todavía en campaña alguna vez dijo que le hubiese gustado que Argentina se pareciera a Alemania bueno ella después hizo todo lo contrario para que se pareciera a algo a todo lo contrario pero quizá el que venga no sé si será Scioli, Massa o quien que aprenda de esto y Peta Berens que ahora se va a dedicar a ser consultor político y empresario le deseamos mucha suerte en el próximo bloque la publicidad de campaña de estos últimos pasos ¿sirvió para algo? quédate gracias Peta La Hora de Maquiavelo Quédate y Kepah la Hora de la Hora de la Hora Chaco, el secreto de Argentina Dicasa, una empresa argentina con certificación IRAM de su sistema de gestión de calidad que reafirma su compromiso con la excelencia Dicasa, construye obras que mejoran el presente y el futuro del país IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA, líderes en Real Estate La Hora de Maquiavelo Bueno, usted está viendo a Gonzalo Ladrón de Guevara que tiene una agencia que se llama IQ, de nivel intelectual, política ese es su nombre, porque estuvo en una de las campañas de las PASO que estuvimos viendo quiero que la veamos ahora, esta que fue para Julio Bárbaro que estuvo acá y el sindicalista Piumato, a ver Eva, Eva, disculpame que te moleste, pero no llego a fin de mes Además me ponen impuestos de ricos Cuando votás al gobierno todavía, cuando no sos un traidor a la patria Con la seguridad no hacen nada, nos están vendiendo humo Cada vez estamos más pobres Eso no fue lo que votábamos, Eva Si acá se puede vivir bien Igual no te preocupes, Eva, ahora hay elecciones Somos muchos, ¿eh? Julio Bárbaro, precandidato a senador nacional Julio Piumato, precandidato a diputado nacional Bueno, el buen peronismo, ¿no? Linda la campaña Ahora, vamos a hablar de resultados Nada, cero, ¿no? A veces pasan esas cosas A veces pasan esas cosas Y el cero es medio relativo Esta parte de la comunicación Es lindo traerla a este programa porque Es la parte menos medible Es la parte menos medible Y... Y hay resultados que no son medibles Pero son resultados Pero ojo Son resultados No fue el único caso Quizás fue un caso por ahí un tanto extremo De hecho, Julio Bárbaro acá en la hora de Maquiaveld Lo dijo en chiste medio Pero bueno, dijo, ah, no, bueno Le preguntamos Y si iba a poder entrar en el espacio Iba a obtener el piso mínimo para entrar Y dijo, ah, no, si yo sé que voy a entrar Y me presento La verdad que estuvo muy gracioso Pero hubo un caso peor No sé si la tenemos ahí La campaña de Insaurralde ¿No? Que realmente fue impactante ¿Podemos verla? Justo cuando pensabas que tenías todo Viene la vida Y te pone a prueba ¿Y por qué no? ¿Quién nos dijo que iba a ser fácil? No podemos elegir los obstáculos Que nos pone la vida Pero sí podemos elegir Qué hacer con ellos Y después de pelear Después de no renunciar nunca a tus sueños ¿Sabés qué bien que se siente? ¿Quién te puede decir después de eso Que la realidad no se... Insaurralde explotando su cáncer Tampoco, o sea Sacó muchos más votos que Julio Bárbaro Ahí en la provincia de Buenos Aires Sacó el 29, 30% ¿Cuánto sacó? 5 puntos menos que más Pero perdió ¿Cómo lo viste? Haciendo campaña con su propio cáncer No me gusta Me parece que es una decisión como extrema De esto debe estar Debe haber descubierto que venía para atrás Y trató de hacer fuerza con lo que pudo ¿Si lo hubieses recomendado algún cliente? Igual yo quiero volver al punto este Creo que no Creo que no Personalmente me parece que no Pero voy al punto que vos decís Donde parece que en una elección Todo es ganar o perder Y yo creo que hay un montón de resultados Por debajo de ganar o perder Y hay un montón de resultados Insisto en lo que decías recién No medibles con encuestas O con clics De No, ahora hay como una cosa De medir todo Y el miedo de mucha gente Te lleva a medir todo Hay un montón de cosas que no se miden Si charlamos hace unos días Con un amigo Y decíamos que los dos grandes candidatos De River Son los dos perdedores De la elección anterior Entonces, digo En la elección anterior de River Le hubiesen preguntado a Don Ofrio No sirvió de nada Y mirá la campaña que hiciste Y fue un fracaso Porque no sirvió de nada Y hoy está primero en las encuestas Sin haber hecho campaña Entonces, digo Hay un montón de resultados Que no son medibles Creo que mucha gente Los que saben ver esto Con un poco de inteligencia Entendieron O entendimos Quiero creer Desde un primer momento Que esta es una elección Que ya tenía las decisiones Medios tomadas Entonces la publicidad Y ahí viene la gran pregunta La publicidad ¿Puede hacer una diferencia O no? Porque nosotros vamos Nosotros ahora Cuando terminemos en Metro Y sigamos online Uno de los temas Que yo te voy a preguntar Es por ejemplo El caso de la campaña de Massa Yo personalmente Por ahí Vos después No coincidís conmigo A mí me pareció Más o menos O sea Yo no vi una publicidad Así impactante Pero Massa ganó ¿No es cierto? Entonces la pregunta es ¿Y esto no pone En tela de juicio A los publicitarios De campaña política? Lo que te decía recién Me parece que hay campañas Que arrancan Más decididas que otras Y que hay votos Más prácticos que otros En ciertas elecciones Es lo que hay que votar Es lo que hay que votar Hay como una ola Hay olas que ya están Hay una necesidad Para un lado Y para el otro No digo Massa Digo Enzorral Digo lo que sea Votás con una necesidad Una cosa es comprar Un matafuego Un día Y otra cosa es comprar Un matafuego Como se está prendiendo Fuego la casa Digo Me parece que esta Era una campaña Donde ya había Muchas cosas decididas Y hay otras campañas Que no Pero digo Aún cuando hay muchas Cosas decididas Podés construir cosas Que sirven para después Vamos ahora Vamos a charlar largo Y tendido Con Gonzalo Ladrón De Guevara De IQ El hombre que hizo La campaña Del buen peronismo Y vamos a analizar Un poco a los colegas Porque bueno Porque es divertido Usted sabe como funciona La Hora de Maquiavelo Nosotros terminamos Ahora aquí En Metro Y seguimos online En el canal de Youtube De La Hora de Maquiavelo Metase Busque La Hora de Maquiavelo En Youtube Y lo va a encontrar Y yo le digo Como siempre Como desde hace Más de 11 años Mira la realidad Está ahí Algún día vendrá Y se hará cargo de nosotros Pero aquí En La Hora de Maquiavelo La percepción Chau Hasta la próxima Hora de Maquiavelo Aquí por Metro Los domingos a las 22 Y después Los miércoles Por Radio Cultura A las 20 Enseguida Después del programa De Willy Cohen Chau